Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Isa de Compartiendo tu estilo. Bienvenidos nuevamente a este su canal. Y hoy me las traje a Prichos y a Walmart para que vean ustedes las novedades que tienen para este mes patrio y para otoño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De las novedades que nos encontramos fueron estos portabelas que ya no quedaban muchos en esta tienda. Vean qué bonitos están. Aunque a mí me hubiera gustado que sacaran el modelo del año pasado. No sé si lo recuerdan. Déjenme en sus comentarios qué modelo les gustó más a mí los del año pasado. Igual los encontramos con estas linternas. Vean qué lindas están. Están decoradas. Ya muy otoñales. Y su velita de verdad que están muy bonitas y lucen espectacular. Aquí les muestro. Vean qué lindas se ven. A mí me encantaron. Y nos encontramos, chicos y chicas, con estas linternas en tamaño grande. Aquí les coloco el precio. Dos modelos distintos, pero de verdad que lucen muy lindo. Igual estas guirnaldas con luz. Se las recomiendo de verdad porque lucen ya colocadas espectaculares. Una amiga lo tiene. Y la verdad que al colocarlo lucen muy bonitas. Igual estos arbolitos me encantaron, chicos y chicas. Porque esto lo puedes usar de muchas maneras. Una de las novedades que nos encontramos es este organizador para huevos. Yo ando en busca del portatazas. No sé si ya lo han visto. Así que si son de Campeche, chicos y chicas, avísenme si lo ven en algún Walmart. Porque yo quiero mi portatazas. Otra de las cosas que me encantaron son estas calabazas. Vean qué hermosas están. Aquí les dejo un ejemplo de cómo podrían ustedes implementarles su decoración. La verdad que van a lucir muy, muy bonitas. Este centro de mesa me encantó. De verdad que Walmart está trayendo muchas cosas muy bonitas y a buen precio. Vean este, está muy bonito como para una mesita de centro o un centro de mesa para un comedor. De verdad que van a lucir muy, muy bonito. Igual estos cojines. Vean el detalle de los cojines. La verdad que están preciosos. No son tan grandes. El precio está súper accesible. Vean qué bonito está. Como para colocarlo en algún silloncito o en sus sillones, en su sala. De verdad que están muy bonitos. Igual nos encontramos con estos colgantes para corona. Vean, había en tres modelos. Este de la calabaza. Y el que me gustó es este de la hoja de maple. Vean qué bonita está. La verdad que sí está trayendo cosas muy lindas. Otro producto nuevo que nos encontramos son estas cajitas. Aquí les dejo un ejemplo de cómo ustedes también pueden implementarla. Ya sea para organizar o para una decoración. Y mis amigos y mis amigas están en busca de trajes para celebración para este 15 y 16 de septiembre. Aquí en Walmart van a poder encontrar diferentes tallas, modelos y precios. Los precios la verdad que se me hicieron muy accesibles. Vean ese trajecito para un niño. Y los trajes para niña. La verdad que me gustaron mucho los precios. Y para nuestras amigas que tenemos de otros países. Aquí en Mico se celebra el 15 y el 16 de septiembre. Nuestras fiestas patrias. Y las celebramos a lo grande. Y muchas escuelas le piden a los pequeños llevar diferentes trajes típicos para esos días. Así que aquí en Walmart van a poder encontrar un poco de todo. Y seguimos con nuestro recorrido de otoño. Y vean estos gnomos. Chicos y chicas si están en busca de estos gnomos. Y son de aquí de Campeche. Están en el Walmart electricista. Vean qué cosas tan lindas nos encontramos en esta tienda. Y lo más buscado. Los gnomos. Vean qué bonitos están. El precio aquí se los dejo en pantalla para que ustedes lo vean. De verdad sí que están en busca de ellos. Vengan porque aquí sí hay un extenso surtido. Y otra cosa de lo que nos encontramos fueron esta jarrita que me encantó. Vean qué bonita está. Aquí con flores. De verdad que están muy muy bonitas. Ya solamente encontramos de este color. Porque hay también color blanco. Pero ya no había solamente en color verde. Igual nos encontramos con esta varita. Vean qué bonito está. Me gustó muchísimo esta. El precio está en $99 pesos. Pero la verdad que está muy muy bonito. Igual nos encontramos con estos contenedores. Y la última calabaza en color dorado. $229 pesos. Pero de verdad que está muy bonito. Yo sé que me voy a arrepentir. Porque no me la traje. Yo sé que me voy a arrepentir. Pero se me fue. Y no me la traje chicos y chicas. Ya ni modos. Me quedaré con el gusto. Y aquí se las muestro más a detalle esos gnomos. Porque ya me habían pedido que si los veo les diga. Y aquí están. Se los muestro. Son dos modelos que hay. Otra de las novedades que nos encontramos en esta tienda. Fue esta hielera de latón. De verdad que está muy bonita. Está muy amplia. Y su precio es de $279 pesos. ¡Suscríbete! 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 Y ya está! ¡Suscríbete! Chicos y chicas. Quiero mostrarles este estante. La verdad que la idea de este Walmart se me hizo muy padre. porque aquí vas a poder encontrar todas las liquidaciones que hay de diferentes departamentos que están en su primera y en su segunda rebaja. Vean qué padre, aquí te vas directo a buscar lo que más te guste. Y amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. De verdad, mil gracias a todas esas personitas que se quedan hasta el final de los videos y me dejan un comentario, me regalan su dedito arriba. De verdad, mil gracias. Y a todos los que se han suscrito a este canal, se los agradezco con el corazón. Y si eres nueva o eres nuevo por este canal y te gustó mi contenido, te invito a suscribirte a mi canal, a activar la campanita, dejarme un comentario y compartir si es que así lo prefieres. Ya saben, todo es totalmente gratis. Mil gracias por el apoyo. Mil gracias por todos sus comentarios. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales. Y sin más que decir, hasta luego. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales. Gracias. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales.